Y continuamos con Almudena Negro, con Rafa Pal y con Juan de Dios Dávila. Cambiamos de asunto para acercarnos. Bueno, yo creo que ya empieza a ser un clásico, por lo menos en este programa, cambiar de bloque y referirnos a Sánchez y familia. Recordarles, antes de nada, lo hemos dicho anteriormente, que estamos a una semanita, de que el juez peinado cite a Begoña Gómez, que va a tener que hablar. Es inevitable preguntaros qué esperáis de esta declaración y si pensáis qué peinado puede aflojar. A mí me dijeron que peinado, cuando no le conocíamos nadie, que era un tío que los tenía cuadrados, que iba a tirar hacia adelante. Yo no me lo creí. Y caray, ya lo creo. Yo creo que afortunadamente, y es la historia de España también, es que cuando fallan las instituciones, porque están fallando las instituciones, sin embargo surgen personas individuales que son conscientes de la situación, son conscientes de su papel histórico que tienen, son conscientes que tienen que actuar de forma correcta y honrada y están dispuestas a sacrificar vida y hacienda. Porque es lo que están sacrificando, es lo que están poniendo en riesgo. Creo que estos jueces, sin duda alguna, todas las sociedades españolas debemos estar muy agradecidos, porque están siendo ellos abandelados del comportamiento correcto y honesto, arriesgando vida y hacienda. Cosa que determinadas instituciones, que tendrían obligación de hacer, no están haciendo. Yo quería una cosa, ya que estamos hablando del juez peinado y hemos hablado antes de la libertad de prensa y cómo Pedro Sánchez quiere cercenar la libertad de prensa. Bueno, yo quiero defender al juez peinado. Me parece tremendo que algunos medios de comunicación estén publicando sus propiedades privadas, la dirección de su vivienda. Esto se llama acosar a un juez. Y a su hija, recordamos, publicaron su teléfono. Y a su hija, porque es concejal del Partido Popular en Pozuelo, efectivamente. Me parece terrible. Terrible. Creo que cuando estamos toda la prensa amenazada por un señor que habla del fango, y habla de la fachosfera, cuando lo único que hay aquí es la sanchosfera, creo que todos los medios, y hablábamos antes de que justo la prensa, no somos corporativistas, pero yo creo que antes de señalar y hacer algo así con un juez, hay que hacérselo mirar. A mí me ha indignado y sabéis que yo nunca tiro contra mis compañeros de prensa. Lo sé, lo sé. Sean de izquierdas o de derechas, pero debo decir que la campaña que han lanzado contra el juez Peinado me parece no solo repugnante, sino antiperiodística. Bueno, preguntabas por nuestra opinión acerca de qué puede pasar. Estamos a una semana. Lo importante aquí, precisamente tomando el argumento de Almudena, es que la preocupación por parte del gobierno, esos ataques que evidentemente de esa prensa afín, que están impulsados por el propio gobierno, indica que realmente sí les preocupa ese testimonio ante el juez. O sea que yo creo que cada vez que nos exaltemos o nos indignemos acerca de estas presiones a los jueces, tenemos que ver que es una consecuencia del nervio, de los nervios que tienen hacia este eventual testimonio de Begoña ante el juez Peinado. Les voy a aportar diferentes noticias que ya ven, Begoña Gómez es el caso que no cesa. Siempre bromeamos en este programa si hiciéramos acopio de todas las noticias que hemos ido contándoles desde que saltó el caso Begoña Gómez. Les aseguro que tendríamos un dossier de prensa de esos que hacen historia. Begoña Gómez se exaltó el convenio de la cátedra al registrar su web. Es propiedad de la Complutense, el reglamento de la Universidad Complutense de Madrid, que por cierto se está cubriendo de gloria, que regula la creación de cátedras extraordinarias, determina que la plataforma registrada por Begoña Gómez es propiedad de la Universidad Complutense. Pese a ello la mujer del presidente del gobierno registró su nombre, este software que fue creado para su cátedra de transformación social competitiva y sufragado por la propia Universidad Pública mediante un concurso público de 60.500 euros, además de la colaboración de varias empresas. Ahora les voy a aportar más noticias y más asuntos en torno a este tema, pero primero se lo apropió y dos, a lo mejor les parece pecata minuta, pero que valía 60.000 euros. Bueno, 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 bueno. Yo lo que pienso, fíjate, estoy de acuerdo contigo, continuamente estamos conociendo noticias que afectan supuestamente y presuntamente a Begoña Gómez, pero a mí lo que más me horroriza, ya no son los 60.000 euros, que me parece grave, sino que me da la impresión de que había un sentimiento de impunidad, de que realmente ella se cree eso que dicen los pelotas socialistas, de que ella es una institución, ella es España, ella es el Estado, y por eso yo puedo hacer lo que me dé la gana, que asusta muchísimo y que yo creo que lo dice todo, ¿no?, tanto de ella como de su marido, porque hay que recordar que su marido es el presidente de gobierno y que ella se dedica a captación de fondos públicos. Entonces, a mí lo que me tiene horrorizado es el sentimiento de impunidad del matrimonio. Pero porque consideran que no todos somos iguales ante la ley, ellos pueden rodearse de criminales, o sea, Otegi estuvo en la cárcel por secuestro, en las listas de Bildu hay gente que ha asesinado y ha estado presa por ello, un asesinato, un robo, si lo hace gente que les apoya, oye, hay que amnistiarlos, ¿no?, hay que amnistiarlos. Yo lo que digo es que, oye, pues cualquier persona llame hoy al presidente Indra y diga que quiere tener una reunión al más alto nivel con él para ofrecerle una cátedra de integración digital para la sostenibilidad social dentro de la igualdad que impida la... Juan de Dios, ¿te parece que al acabar el programa le llamamos? ¿Le llamamos? A ver qué nos dice. No, yo estoy convencido que... Y grabamos, yo creo que grabamos la resotada. No, es que yo estoy convencido que además me van a dar una cátedra en la Complutense. Aunque no me conozca nadie. Vamos a hacerlo. Igual que a Begoña Gómez, que no la conocía nadie, pero resulta que cuando es presidenta es la mujer del presidente del gobierno, pues resulta que parece que es la presidenta, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencido que como somos iguales, como aquí no ha habido ningún conflicto de intereses, ni le han dado nada por ser la mujer de quien es, pues yo voy a llamar al presidente Indra y le voy a decir, oye, mire, pues yo es que tengo una cátedra fabulosa de integración digital para la sostenibilidad de la paridad dentro de la igualdad ecosostenible de sociedad multicultural. Y estoy convencido que me la va a dar. Cuando terminemos el programa nos ponemos, de verdad que nos afanamos, y si no es el viernes, que a lo mejor no es día para el señor de Indra, pues lo dejamos para el lunes, pero lo hacemos. Pero hay que llamar también al rector de la Complutense, y además le podemos decir, cuidado que nosotros sí tenemos licenciatura. Pues mira, cuidadito porque ayer precisamente en este programa veíamos al rector de la Complutense ya dando explicaciones, quitándose de encima la cosa de Begoña Gómez, incluso ya sintiéndose perjudicados. Pero ojo, porque lo que les voy a contar se venía a venir. El Complutense, la Complutense abandona a Begoña Gómez, pero ojo, siembra la duda sobre el rector como no podía ser de otra manera, pese a que el tío se está afanando, ¿verdad?, en echar balones fuera. Pero ya les digo yo desde aquí que no se lo cree ni él mismo. Le vimos, insisto, ayer en un vídeo en este programa, pero es que según le veíamos, ya estábamos diciendo lo mismo, o sea, está clarísimo que sabes que te queda un corte de pelo. Miren, la Universidad Complutense de Madrid ha pasado de la palabra al hecho con la apertura de una investigación interna sobre la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, es decir, ofrezco a los emprendedores y a los empresarios dinero y además dinero público, porque ¿de quién es el dinero público? De nadie. O del señor que comparte el colchón. Mi dinero es su dinero. Claro, claro. En fin, la Complutense abandona así a Begoña Gómez y pone en el disparadero de forma indirecta al rector de la universidad, a Joaquín Goyache Goñi, por sus distintas versiones sobre el caso, repletas de contradicciones y supuestas mentiras, a tenor de las diferentes declaraciones de las empresas que apoyaron los estudios de la esposa del presidente del gobierno, como la Fundación La Caixa, Reales Seguros, así como las declaraciones del entonces vicerrector del centro, Juan Carlos Doadrio. Por cierto, hace exactamente una semana escuchábamos aquí al rector de la Complutense, no como ayer, compungido y echando balones fuera, sino, oye, más contento que unas catañuelas, orgulloso de dar paso y de tener esa cátedra de trincar fondos. Lo vimos aquí, ¿se acuerdan? Hace una semana y después ya, e inmediatamente después ya daba paso a Begoña Gómez, que con un golpe de melena, pues nada, contaba las prebendas de su cátedra. Un día, si quieres, podemos hablar largo y tendido de la corrupción en las universidades españolas, porque yo fui amigo de la mano derecha de Ángel Gabilondo, el que fue, bueno, se llamó al alcalde, el autónoma, y bueno, pues me contó algunas cosas muy interesantes, por ejemplo, que yo por lo menos desconocía, el poder que tienen los sindicatos dentro de las universidades, incluso para elegir a los catedráticos. O sea, es una cosa demencial, lo cual explica por qué está lleno de marxistas. Y yo creo que este escándalo, a lo mejor, podría ser un buen detonante para que haya algún buen periodista que investigue, porque todavía no se ha contado la verdad de cómo funcionan realmente las universidades españolas. En el caso que no... Sí, perdona, iba a dar más datos. Yo espero que la comisión de investigación que se ha abierto en la Asamblea de Madrid, para ver por qué la Universidad Complutense ha dado esta cátedra a una persona que no tiene licenciatura, que no tiene tesina, que no tiene absolutamente nada, como es Begoña Gómez, llegue hasta el final. Porque es que a mí me parece tremendo. Yo quiero mucho a la Universidad Complutense. Y es que están arrastrando el prestigio y la Complutense por el fango. Que eso tampoco se dice. Y el señor Goyache, que efectivamente salía los primeros días tan ufano y tan piripi, diciendo, oye, qué bien, porque nosotros Begoña... Ahora sí, ayer anuncian que la Complutense también abre una investigación, pero es que esto viene a remufo de la comisión de investigación que se ha abierto en la Asamblea y que yo espero de verdad que llegue hasta el final. Miren, el rector de la Complutense está acorralado y está acorralado por diferentes frentes. A saber, uno, por haber colocado, según las versiones de Doadrio, Fundación La Caixa y Reales Segures, a Begoña Gómez al frente de la Cátedra Extraordinaria. Como también está acorralado por su absoluto desconocimiento, su absoluta falta de gestión del dinero público sobre el destino del software que costó 150.000 euros a Indra, Google y Telefónica, mientras que la universidad destinó otros 60.500 euros para finalizar el desarrollo a través de un concurso público adjudicado a Deloitte Consulting. En fin, señor rector, vaya vacaciones, amigo. 150.000 euros es mucho dinero para una universidad. Hombre. Se puede hacer mucho con 150.000 euros y quiero recordar que este señor, sus primeras declaraciones fue, no es asunto mío que esta señora se haya quedado con ese software. Las universidades españolas están absolutamente solicitadas. El invigilando en España nada, ¿no? Y dirigidas por los sindicatos. Los sindicatos tienen mucho más poder en el consejo de las universidades de lo que la gente se supone. Por poner un ejemplo, como digo, funcionarios que no son profesores, que pueden ser, pues yo que soy una secretaria o gente de la limpieza, los sindicatos tienen puestos en el consejo rector de la universidad. Por supuesto. Y si se ponen todos de acuerdo, pueden tener más poder que los diferentes departamentos de las propias universidades. Les voy a dar otro dato para finalizar este asunto en puntos suspensivos. Miren, aquí la historia está en quien colocó a la santa del trilero. Esta es la madre del cordero al frente de la cátedra extraordinaria. El rector de la Complutense dice que, bueno, que él firmó la propuesta de la comisión mixta formada, como les he dicho anteriormente, por la Caixa, Reales Seguros y Doadrio. Pero es que resulta que estas tres empresas afirman que la propuesta fue impuesta por el propio rector. O sea, seguimos con un cachondeo desde que hemos empezado el programa que es de traca. Lo que indica es que todas las instituciones las están copando por la cabeza el Partido Socialista. Y entonces, pues bueno, están haciendo las alcaldadas, pero las alcaldadas para tener absolutamente el poder completo y expulsar y denigrar a la disidencia. Porque a lo que nos encaminamos es realmente a una dictadura. Nos lo tomamos a guasa. Como hemos vivido años o siglos en libertad, por mucho que quieran, por mucho que quieran decir que no, sin embargo ahora, claro, es que estamos viviendo en un momento en el que estamos camino de un golpe de Estado institucional en el que van a acabar con la prensa libre. Van a acabar con el disidente. Todas las instituciones las consideran suyas. Vamos, hasta nuestro dinero, que son nuestros impuestos, o lo que hemos aportado a la pensión, la consideran que suya. Porque dicen ya que no nos lo van a pagar. Es decir, estamos en una situación realmente, absolutamente crítica. No es para tomarse la guasa. Estamos en un momento muy difícil en el que, evidentemente, hay determinadas personas como estos jueces que están haciendo gala de una rectitud que hay que agradecérselo enormemente porque están rezando vida de Hacienda. Pero las instituciones que hoy en día todavía siguen a salvo tienen que poner pie en pared porque es su obligación también. Y seguimos con Sánchez y familia que otra cosa no, pero contenido a los programas nos están dando a rabiar. Begoña Gómez, esta es fuerte, es una noticia que ha salido hace pocas horas. Insisto que el próximo viernes el juez peinado va a tomar declaración a Begoña Gómez. la individua rechaza que el juez insista en investigar sus posibles vínculos con el rescate de Europa. Vamos, que no le entra en la cabeza a la pobre. Su defensa insta al juez peinado a dejar sin efecto su petición de información a la SEPI sobre esas ayudas. Un asunto que le recuerdo hemos también abordado profundamente este programa durante esta semana. La defensa de Begoña Gómez insta al juez a que no insista en investigar sus posibles vínculos con el rescate de Globalia después de que la Audiencia Provincial de Madrid acotara el objeto de procedimiento a los contratos adjudicados por Red. Es recuerdan a la empresa Innovanex SLU de Juan Carlos Barrabés el empresario que impulsó el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense y a quien la esposa del presidente del gobierno avaló por carta en las adjudicaciones investigadas. Que bueno vamos con en fin las ínfulas de la defensa de la señora Gómez de decirle al juez Peinado lo que tiene que hacer insisto y que rechaza ¿cómo que rechaza? que el juez investigue sus posibles vínculos con el rescate de Euro Europa. ¿Esto qué es? Oiga Pues esto viene de que hay una pieza que se ha tenido que enviar a Europa porque la Fiscalía Europea está investigando porque todo el rescate de Euro Europa involucraba a los fondos Next Generation a los fondos de la Unión Europea que aquí el dinero no llega a la economía real pero llegaba al señor de Euro Europa entonces se ha acotado la investigación yo me imagino que esto viene porque es posible que quedara alguna petición que habría hecho el juez Peinado cuando aún no le habían retirado la causa de alguna información a la SEPI pues ahora el abogado pide que eso se retire pero eso no quiere decir que el juez Peinado no vaya a investigar a Begoña Gómez Sí, ahora mismo en el PSOE se están reuniendo con un comité de crisis que por si alguien no lo conoce En estos momentos Sí, lo voy a explicar vamos a ver las empresas las grandes empresas cuando pasan cosas como por ejemplo si os acordáis a lo mejor que se encuentra en una botella de Coca-Cola un ratón cosas así que pueden dañar muchísimo la imagen Va a estar contento contigo la compañía Se llama a una compañía como Borsony Masteller o alguna de las relaciones públicas y ahí se forma un comité de crisis para ver cómo se va a comunicar algo que puede dañar tremendamente la imagen de la compañía Esto se traspasa al ámbito de la política cuando se tiene un marrón si me permitís la expresión como este que sabes que es claro por lo que tienen lo que estarán ahora pensando es cómo comunicar cómo manipular a la opinión pública cómo transformar lo que ha sucedido en otra cosa que lo empezaremos a ver dentro de una semana cambiando los términos y fijaos mucho os voy a dar un consejo para lo que pueda venir en las palabras siempre se inventan palabras siempre manipulan las palabras siempre se inventan eufemismos que prácticamente no quiere decir nada pero cambian digamos el contenido o lo que la opinión que puedas tener sobre algo que es palmariamente claro como esta bueno pues esta corrupción que estamos viendo Sabidos por todos que la semántica es una fuente de conflictos verdad querida Almudena hombre fíjate esto que decía Rafa Pal hace un momento son los comités de comunicación de crisis por ejemplo se establecen cuando hay un accidente aéreo entonces la compañía tiene que salir a informar claro Moncloa lo va a hacer fatal y Bolaños lo va a hacer fatal porque Yago de la Cierva que es un gran especialista en estos temas o el catedrático José Luis Lader te diría que lo primero que tienes que hacer en comunicación en crisis es ser transparente y decir la verdad con lo cual Moncloa tiene un gran problema si pero perdona Almudena pero Moncloa tiene mucho dinero y ten por seguro que estarán contratando a los mejores asesores para que le digan como tienen que comunicar si pero tú puedes contratar al mejor asesor del mundo que cuando les diga que tienen que decir la verdad y ser transparentes a ver que hace Bolaños sobre todo si va a juicio no pides tú si va a juicio y efectivamente el juez es una persona íntegra y juzga conforme con las pruebas yo puedo llamar al presidente Indra y que me dé me financie una catedral de verdad o sea se lo creen se creen de verdad que Begoña Gómez si no fuese la mujer del presidente del gobierno llama al presidente Indra y la va a recibir ¿alguien se lo cree? yo creo que hay una fundada sospecha social de que fue recibida por ser quien era es decir conflicto de intereses pero es que encima se dedicaba a dar asesoramiento de cómo repartir fondos públicos oiga ¿en base a qué? si no es nunca ha sido esa su actividad resulta que ahora su marido es el presidente del gobierno tiene los presupuestos generales del estado tiene que administrarlos tiene que gestionarlos resulta que ahora usted se dedica a asesorar cómo conseguir fondos públicos que es lo que hace su marido es un conflicto de intereses en cualquier empresa pero de primer orden vamos a vamos a ir cerrando el bloque de Sánchez y familia pero es que tengo algunas sobre el hermano que también va en un poto sí pero miren permítenme terminar ya este asunto con el del caso Coldo porque naturalmente todo es fango todo 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 es fango y como es fango les voy a contar miren la empresa que blanqueó dinero para la trama Coldo inicia el proceso para su liquidación porque naturalmente todo esto es fango que él se lo va a creer miren los datos a los que ha tenido acceso de Objective muestran que Deluxe Fortune clave en la trama Coldo inició el procedimiento de liquidación a finales de febrero lo hizo en un juzgado de lo mercantil de Madrid y la sociedad con un solo empleado el chofer de Aldama encima registró números rojos en 2019 solo un año más tarde el primero de la pandemia obtuvo ingresos de 2,6 millones de euros sin modificar su fisonomía y tan pronto como en fin se ha empezado a poner luz y taquígrafos sobre esta panda de presuntos golfos y golfas pues ya ven ustedes que la empresa entra en liquidación y además en el mes de febrero es decir que se las veían venir pero todo fango hombre claro todo fango fango y fachosfera todo fango y fachosfera sepan ustedes que el hermano de Pedro Sánchez la diputación cierra la comisión de investigación sin demostrar que va a trabajar esta es también buena verdad me van a discusar pero es que me ha dado la risa es que buena es que esta es muy buena de verdad es que muy buena miren resulta que pero no estaba en Tailandia a ver yo ya te he dicho que este tío es mi héroe él hace lo que le sale de los pies se va a Tailandia cobra de España pero tributa en Portugal pero espérense que además actúa como vicepresidente miren me lo tengo todo aquí apuntado verán ustedes que es muy bueno miren el hermano Sancho también figura como vicepresidente de la asociación española de directores de orquesta es un crack que es un crack el tío de verdad que se está convirtiendo en mi héroe justo lo ha coincidido cuando la mala suerte porque todos pensamos cuando era el hermano cuando llega 2018 claro pero yo tengo una mejor todavía yo leí que consideraban al hermano de Pedro Sánchez como uno de los mejores compositores actuales de toda Europa eso lo he leído yo con mis ojos pero eso quién lo dijo Bolaños Montero y quién fue la Yoli no la Yoli no que está Tortas ahora dentro del PSOE claro es que es tremendo bueno y terminamos con un día en la casa fake del hermano de Pedro Sánchez dice que a Elbas que es este lugarcito estupendo de Portugal donde el tío bueno como mínimo es un cara dura porque cobra en España y tributo bueno yo es que no lo entiendo o sea esto es una cosa bárbara bueno pues es una pequeña y pintoresca ciudad fronteriza de Portugal bueno ahí se erige una antigua mansión concretamente en la calle Largo de Alcachoba número 10 que ha captado claro la atención de los lugareños bueno yo no les voy a hacer el cuento largo porque es que nos está esperando ya Lucio Muñoz para otros asuntos bueno que se ha demostrado que este tío va una vez al mes luego vive en Tailandia ¿qué hacemos? yo pues llamar a la ministra de Hacienda y decirle que porque no está investigando cómo es posible que esta persona a la que no se ha podido demostrar que trabaja se le haya permitido poner que no es declarante en España y tributar en Portugal porque es que claro lo queremos saber todos ¿cómo se hace eso? la verdad es la verdad es que sí tenemos con nosotros a Lucio Muñoz ¿cómo estás Lucio? Buenas noches María José un placer como siempre también para nosotros andábamos aquí la mar de entretenidos con Sánchez y familia y bueno y me dejo la verdad es que un buen número de noticias porque Control ya me avisaba que llevabas ahí un ratito esperando pero sé que nos comprendes perfectamente sin problema María José encantado ese tipo de información hay que darla Alvise y Vox enemigos íntimos a ver explícanos sobre sueldos bulos y un supuesto veto en Estrasburgo hasta donde yo llego hasta donde yo llego en principio había cordialidad ¿no? entre el señor de la ardilla y Vox empiezo por el final con tu permiso María José por favor claro en cuanto a la integración de Alvise en alguno de los grupos de la cámara de la Eurocámara pues todavía hay que esperar a la reconfiguración de la estructura de la misma porque todavía no se han configurado los grupos en principio el grupo de soberanistas liderado por Alternativa por Alemania ya ha invitado a Alvise a formar parte del mismo por tanto ya tendría una primera opción recordemos que este partido Alternativa por Alemania fue expulsado del grupo de Identidad y Democracia liderado por Le Pen que se ha convertido o se han convertido este partido agrupación nacional se ha convertido en la mayor delegación de la próxima Eurocámara con 30 escaños podría coincidir con Vox puesto que Identidad y Democracia el grupo de Le Pen de agrupación nacional quiere formar un nuevo grupo aglutinando a casi todos los partidos de derecha llamados de extrema derecha yo no los considero de extrema derecha algunos sí otros no pero en cualquier caso quiere formar un macrogrupo en el cual pues estaría también Wilders el partido por la libertad de los Países Bajos el partido de derecha de Portugal el partido de derecha de Bélgica y también pues si accede Alternativa por Alemania también estará integrado en ese nuevo grupo liderado por Marie Le Pen ¿qué ocurre con Vox? que Vox está integrado en el grupo de reformistas y conservadores que actualmente comparte con Giorgia Meloni la derecha italiana Giorgia Meloni también está invitada a este nuevo grupo configurado por Marie Le Pen y supongo que Vox también si se va Giorgia Meloni a este nuevo grupo supongo que también se irá Vox y en el caso que Alternativa Alemania también forme parte de este nuevo grupo también formaría parte al vice del mismo por tanto podrían coincidir en el caso que no accediera Giorgia Meloni a formar parte de este grupo pues se quedaría junto Vox en los conservadores y reformistas supongo y en este caso al vice o formaría parte del nuevo grupo liderado por Marie Le Pen o si Alternativa por Alemania se mantiene en el grupo de soberanistas incluso podría pues configurar el mismo con Alternativa por Alemania estas son las opciones que se barajan para que Alvise Pérez pues forme parte de uno de estos de estos grupos y en cuanto a María José en cuanto al resto de perdón si si el follón que tiene montado Alvise con Abascal bueno no sé Abascal pero desde luego Alvise si lleva tirándolas con Dardo toda la semana contra Abascal y además dice que en fin que hay problemas ahí en las cuentas en las cuentas de Vox digo porque él de momento supongo que no tiene cuentas de momento o ya estará la subvención al caer y ya habrá pasta no sé en principio quiero decir que la aparición de Alvise se debe a errores cometidos por Vox puesto que si no fuera debido a estos errores no hubiera aparecido Alvise en cuanto a la desunión que mantienen actualmente me parece que beneficia a Sánchez tanto en cuanto en el caso tengamos unas elecciones después del verano en octubre o en noviembre cuando fuera en el caso que se convoquen que es posible que así sea pues esto beneficiaría a Sánchez sin ninguna duda puesto que nuestro sistema electoral castiga como todos sabemos a esta desunión y en cuanto a las acusaciones de Alvise a Vox pues ya ya lo hizo Macarena Olona en cuanto a las cuentas de Vox la cuenta de resultados pues hay que demostrarlo estas acusaciones hay que demostrarlas la cuenta de resultados está auditada me refiero a la 2022 creo está auditada por instituciones privadas y también por el Tribunal de Cuentas por tanto habría que ver si estas acusaciones son verdad o no pero en cualquier caso están auditadas correctamente por el Tribunal de Cuentas por tanto todas estas acusaciones de tipo económico yo no sé si son verdad o no desconozco totalmente este asunto pero evidentemente si se formula una acusación tiene que venir acompañada de una prueba y en cuanto a las acusaciones de la fundación disenso es cierto es cierto que esta fundación es muy opaca es poco transparente y eso sí es cierto en cuanto a las acusaciones económicas también de esta vertida sobre esta sobre esta fundación pues repito tendría que venir acompañada por pruebas lo que sí está claro es que la presencia de esta fundación liderada supuestamente por el grupo El Yunque está perjudicando mediáticamente en cuanto a la imagen del partido muy seriamente a voz eso sí que está clarísimo independientemente de las acusaciones de Alviso o no la fundación disenso todo lo que rodea a disenso y el grupo El Yunque que según algunas informaciones lidera lidera esta fundación e incluso impone pero para nuestros para nuestros oyentes para nuestros telespectadores discúlpame pero el Yunque no es no es una formación ni una asociación ni es una secta eso quería decir María José yo yo no acuso absolutamente a vos de hecho es el partido al que he votado hasta ahora no sé si seguiré votándolo o no pero hasta la fecha lo he votado y es el partido con el que me he identificado durante estos últimos años ya veremos a ver a partir de ahora pero lo que está claro que este grupo que algunos denominan septa pues evidentemente influye eso sí es así influye en la gestión de voz incluso pues está perjudicando como decía antes está perjudicando de manera muy notoria en cuanto a lo en cuanto al nivel mediático y sobre todo de imagen del partido por tanto este asunto sí que tendría que resolverlo de alguna manera sobre todo para mejorar la imagen pero repito las acusaciones en cuanto a los asuntos hay que demostrarlas tienen que demostrarlas claro que sí si son ciertas pues al vice tendría que aportar prueba porque de cualquier otra manera pues podría incurrir incluso en delito pero repito las cuentas de voz según las informaciones que yo tengo pues están auditadas por el tribunal de cuentas y por algunas instituciones privadas por tanto si en realidad existe alguna deficiencia de tipo económico pues el tribunal de cuentas también tendría gracias por tu análisis y también por tu información y además subrayamos que cuando se plantean denuncias lo primero que hay que hacer naturalmente es demostrarlas muchísimas gracias que tengas un gran fin de semana gran fin de semana para todos y a los que tengan la suerte de iniciar las vacaciones pues muchísimas felicidades nada de felicidades tú sabes lo que se van a perder con la actualidad política que tenemos la próxima semana todo el mundo viendo al mundo al rojo por Dios como se va a ir uno de vacaciones esta semana gracias querido buen fin de semana bueno Juan de Dios de Ávila te paso la pelota por alusiones por alusiones absolutas no pues mira yo lo que veo es que hay un ataque furibundo contra siempre lo ha habido porque realmente Vox quiere un cambio de rumbo no es sencillamente un relevo en el gobierno quiere un cambio de rumbo ¿qué quiere ese cambio de rumbo? pues oye inmigración ilegal cero la inmigración tiene que estar regulada nada de legitimar que porque sea marroquí o sea de otro de otro de otro país pueda delinquir y tenga que estar aquí y tenga que soportar que oiga pues en fin apoyo apoye ese tipo de cosas está defendiendo la vida desde el principio de la concepción hasta la muerte natural de la persona está hablando de la libertad de mercado de la libertad de los medios de comunicación en fin de la libertad de expresión tiene un proyecto y ese proyecto está evidentemente diciendo que hay un fanatismo ecológico que nos lleva a la ruina y que nos lleva además a la ruina de la agricultura de la ganadería de la pesca no hay además que es un plan desquiciado estúpido y que no se sostiene pero eso Vox es el programa en el que quiere un cambio de rumbo en España evidentemente lo están atacando de forma furibunda yo conozco perfectamente la fundación disenso y no es nada para nada opaca las actividades que tienen es clarísima hace una memoria anual estupenda y que tiene que ver disenso con el yunque con el yunque pues yo sinceramente creo que absolutamente cero de hecho el yunque y yo conozco alguna persona que ha militado en el yunque pues me parece gente yo también conozco a una persona en serio me ha llamado la atención que era director de además de una tele yo los he conocido y es gente normal que precisamente lo que defiende es la vida España y todas esas cosas ahora que pasa que en el momento ¿el yunque o disenso? bueno son dos cosas completamente distintas no no por supuesto naturalmente pero esto último no esto último preguntaba no no yo preguntaba por el yunque no por disenso naturalmente siempre todo esto que tiene como que no es conocido tal tiene un cierto morbo que puede salpicar pero disenso es una fundación legalmente constituida legalmente constituida en 2011 yo ya escuché hablar del yunque es más ya conocía una persona del yunque que dirigía una televisión bueno pues no sé quién era no lo voy a contar pero esa persona no lo conozco no sé no sé de quién estás hablando pero que a mí desde luego disenso no tiene nada que ver no tiene nada que ver con una asociación secreta no 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 perdona Juan de Dios discúlpame es que me refería al yunque no me refería no me refería a disenso en ningún momento por eso de secreto por eso yo he hecho el comentario no me refería a disenso claro pero lo que está intentando es decir la extrema derecha hay una secta detrás de Vox detrás de Vox no hay ninguna secta detrás de Vox lo que hay es un programa muy claro que lo dice pero yo lo que quiero es aclarar que no se malinterprete yo en ningún momento me he referido a disenso estaba hablando del yunque yo estoy hablando de disenso yo estoy hablando de disenso y disenso vamos que tiene una actividad pública clarísima como toda fundación me imagino como toda fundación claro y está y está además con el tribunal de cuentas que le pasa a revista precisamente o sea que no yo creo Rafa Paz se queja quiere meter cuchara y ahora voy a redondear todo el rato lo mismo y dentro de lo que ha comentado el compañero hay otro aspecto que yo creo que debemos tocar que es bueno por los ataques de Alvise contra Vox y bueno aquí tenéis a alguien que ha aparecido en un artículo del país el pasado domingo hablando sobre Alvise por cierto tildaba en mi canal de la la capilla sistina de la conspiración o sea que me han puesto una medalla la capilla sistina maravillosa un insulto muy bonito bueno por alusiones yo evidentemente he contribuido porque venía en el artículo me preguntó el periodista del país acerca de esto y bueno creo que Alvise ha dado con un nicho de votantes que son los abstencionistas digamos conspiranoicos y ahí pues se ha hecho fuerte lo que pasa es que para mí Alvise tiene que determinar discernir quién es su enemigo y quiénes son sus aliados y yo lo que creo que le pasa yo no sé si es por cuestión de su edad de su juventud que bueno pues intenta parece que quiere tirar contra todo y ahí en ese mare magnum se puede perder entre otras cosas porque lo que ha dicho el compañero anteriormente porque es que luego al final en el Parlamento Europeo va a tener que sentarse con aquellos a los cuales se está insultando degradando o vete todos a ver si difamando y va a tener que votar con ellos entonces yo no sé muy bien quién está asesorando Alvise pero desde luego en algún momento dado a alguien que no sé si lo tiene cerca de él le va a tener que bueno dar un consejo y decir tienes un 100% de fuerzas si empleas el 40% de tus fuerzas en disparar contra tus aliados pues luego no vas a tener fuerzas suficientes para ir contra los que tienes que ir que son los del foro de Davos y los que están implementando la agenda 2030 a lo mejor no es eso contra lo que queréis yo no sé si puede intervenir yo no voy a hablar de lo del visibox enemigos íntimos porque no tengo ni idea y no lo sigo y por tanto yo como opino de lo que sé me voy a callar y punto en boca si quería contar una cosa con respecto a Luis E. Pérez al que yo no conozco a mi me merece todo el respeto tanto él como sus votantes pero hace pues antes de las europeas si puedo contar que di una información que lo que atañe al partido popular de Torrelodones era absolutamente falsa hablaba de un diputado de Vox Coco Robato es diputado nacional de Vox verdad y decía que si le estábamos favoreciendo en una licencia urbanística metía por medio al concejal de urbanismo de Torrelodones que es del partido popular que no sabía ni quién era Albice Pérez ni quién era Coco Robato entonces pues yo ahí lo dejo que por lo menos mi experiencia ha sido que en lo que afecta a Torrelodones y en lo que afecta al partido popular de Torrelodones porque yo ya no sé porque luego hablaba de la portavoz de Vox de Torrelodones no tengo ni idea yo sé que lo que afectaba a nosotros y al equipo de gobierno y al concejal de urbanismo era absolutamente falso de hecho yo le pedí quien le está filtrando información Albice yo saco una nota de desmentido y ahí se paró el tema porque debió pensar si tú escuchas a los que te filtran información pero que quieren desdenigrarte malo y eso yo creo que tiene un problema ahí Albice yo lo que os estoy poniendo sobre la mesa es la única experiencia que he tenido y no le conozco y me merece todo el respeto como nos merece el respeto desde luego a todos nosotros cualquier persona que inicia una aventura de esas características y por encima incluso de él desde luego a sus votantes pero mira curiosamente esta semana conocí a un empresario que decía me gustaría ofrecerme a Albice para crear una estructura porque quiero decir que todo el mundo nos damos cuenta que no hay nada detrás absolutamente nada les quiero dar un buen un buen consejo y además es un mensaje para todas aquellas personas que sufran de artrosis en las manos y es un mensaje para las personas que la están padeciendo pero también es un mensaje para todas aquellas personas que en su círculo íntimo conozcan a personas que sufran de esta patología tan inhabilitante miren la verdad es que la artrosis no se cura y que existen varios tratamientos para la artrosis de manos los analgésicos los antiinflamatorios los chondroprotectores la terapia física el calor con baños de parafina la fisioterapia ahora surge otro muy eficaz y más cómodo es de lo que yo les quiero hablar les hablo de los guantes de Relax Quantic Nanotech fíjense que en sesiones de 20 minutos le van a dar un masaje vibración y un calor que reduce el dolor y la incapacidad funcional beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico es muy fácil se ponen los guantes que son los guantes que están viendo en pantalla ahora lo que están viendo son unos consumibles que se pueden poner debajo de los guantes que tienen unas sustancias antiinflamatorias que van a aumentar mucho el beneficio durante la sesión les quería decir que los guantes ya ven que son muy fáciles de llevar yo digo que son como a mi me recuerdan un poco los guantes de montaña para ir a la montaña más o menos simplemente se los ponen esos 20 minutos mientras descansan también pueden realizar alguna actividad hombre siempre y cuando sea ligera los guantes de relax guanting nanotec de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante llama al 900 730 122 930 730 122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis y como dice Adolfo Alvisur no es un tensiómetro cualquiera es un tensiómetro que habla y bueno bromas aparte si adquieren los guantes y lo que les contamos no es verdad tienen la garantía de que les devuelven el dinero 900 730 122 regresamos enseguida ni se muevan porque vamos con más temas y llega el señor Centeno como lo oyen BULLSEGURIDAD protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año BULLSEGURIDAD con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en PLUS ULTRA en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en PLUS ULTRA seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen PLUS ULTRA líneas aéreas lazos que nos unen